Vamos a hablar ahora de cada uno de los voluntarios que están trabajando para poder ayudar en esta pandemia. El plan Todos por la Vida justamente está conformado no sólo por médicos o brigadistas, sino también gente común que decidió ser parte de esta ayuda. El plan Todos por la Vida está compuesto por brigadistas, médicos, paramédicos, enfermeras y también militares. Pero no todos son profesionales médicos, sino también hay personas voluntarias que han decidido ingresar a las brigadas médicas para poder ayudar a aquellas personas afectadas por esta enfermedad. Mi nombre es Alex Mamani Calle, soy técnico ambiental. Me uní a esta brigada para poder ayudar a las personas que tienen síntomas de COVID. Estamos recorriendo domicilio a domicilio para verificar qué domicilio cuentan con el tema de bioseguridad y también verificar las personas que tienen síntomas o están confirmados de COVID. Lamentablemente yo no soy médico, pero me hubiese gustado ser médico para poder darles una ayuda, una mano, ¿no? Recordemos también que nosotros tenemos familia en la casa, pero todo por ayudar a las personas. Estos brigadistas también tienen familias que los esperan en sus hogares y ellos, sabiendo las consecuencias, ayudan a aquellas personas sospechosas e inconfirmadas del COVID-19 para que no les falten medicamentos ni alimentación en esta etapa dura. Yo decidí de corazón ayudar, ¿no? Hay muchos casos, varias familias nos han agradecido muchísimo por este trabajo porque a no asistir, digamos, a los hospitales, que los médicos, los doctores vayan, digamos, ahí, ¿no? La verdad, muy orgullosa de ayudar. Estos testimonios de las brigadistas nos enseñan que todos podemos ayudarnos en esta etapa de pandemia. Estamos yendo domicilio por domicilio. Por favor, que nos atiendan, que sepan que esta brigada es por su bienestar de cada uno, ¿no?